...a la torrena de la décima sesión extraordinaria y provocada por el día de la fecha. Si en el principio vamos a estar aquí en contactar el presidente, por favor. Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Yo quería, por favor, queremos realizar un homenaje, sé que hoy el video vamos a hacer muchos homenajes y que se acostumbra al final de la sesión, pero los compañeros, con cualquiera que vamos a financiar, que son un ciudadano de Luz de la Rechamera, han venido a los familiares, y para nosotros, en general, les pido que vamos a dar el presupuesto y a todos los que cambian la vuelta. ¿Bien? Bueno, aquí estamos de acuerdo. Bueno, vamos. Sí, bueno, el doctor Miguel Miguel Pagano. Como bien lo dice el artículo del diario de Planín, el día miércoles, un médico docente que dejó una vuelta de él y de la rechamera. Hizo de la medicina más de 12 y con pacientes de salud y día, y todo el camino del centro genérico que aprendieron a su lado. A los 85 años, el doctor Miguel Pagano. Vicepresidente de la Asociación Médica Argentina y vino a los médicos con mayor trayectoria de los médicos. Después, la Asociación Médica de la Asociación Médica, la cual él era vicepresidente, también invitó a un comunicado. La Asociación Médica Argentina destina a su vicepresidente, el profesor Miguel Pagano, un profesor de salud para sus pacientes maestro de generaciones e integrante del equipo de salud un saludo pasajero para quien se le acercara a él un entrenador tan tierno para sus cosas hijos, nietos y vivientes el profesor Parasco ya médico, doctor de medicina en el sol, el profesor Fiorito en 1954 al cual concluyó hasta este año el aula man lleva su nombre hoy en la Universidad de Médicos y Trabajadores alumnos y pacientes recibidos con una ovación en la Fuerte de la Universidad la Sociedad Médica Argentina tuvo la suerte de contar con su colaboración empeño y creatividad como socio, como gerante de la Comisión Directiva desde hace más de 20 años como Secretario General desde el año 2008 y como Vicepresidente desde el municipio deja un vacío enorme en la Sociedad Médica Argentina en la Sociedad de Medicina Externa Bansai, en la edición de la Comisión de Recencia desde la Escuela el profesor Juan Sugo de la Facultad Médica de la UBA el profesor titulado de la Universidad de Médicos fue abonado con 17 premios nacionales e internacionales se dijo de él en la Universidad de la Universidad de Médica es culto pero además es sábio es bueno pero sobre todo es un culto ingenioso todo lo que sabe es decir un sábio un maestro desde la cátedra y entre todos aquellos que lo rodearon y que lo rodearon y que lo rodearon así que yo quería no pasar por alto este dolor que está sintiendo sobre todo los comunes y todos los agentes que lo quiten mucho pero yo tuve en la conferida a ver en la conferida que es la rara lo que dice una gran actitud y lo su resto es esto más de un poco de lo que le dio y la huella que dejaba porque fue el que no dice el militerio que era un hombre que trabajaba mucho sobre todo para las primeras primeras que ya hacía más de un milenio que estaba familiar y sin embargo seguía debiendo trabajar y sobre todo porque formó formaba médicos con valores estéticos y con las que es lo que hoy nos hicimos y sobre todo pero necesitaba pacientes sabiendo que los amistades todos y aquí la gente que no asciende como decía a la gente que no hay criterio que no podían andar sin poncho entonces y también el mercado y ha dejado sus huellas en la bellaneda quizás tenía un único defecto era hincha independiente no podía ser perfecto así que bueno vamos a hablar de nuestro recuerdo que no era hacer realidad con los familiares sobre todo con sus familias que es la gente que están muy dolidos y les agradecemos su presencia acá en el doctorado del consejo y por último les pido de pedirlo con el doctorado un aplauso fin gracias gracias bueno ahora sí con secretaria vamos a dar la lectura del decreto número 68 del 2014 por el tránsito del cual se saldrá la zona de la sección de Italia de la sección de la sección ordinaria que los bloques políticos que componen el cuerpo que ha prestado su conformidad con el carrer de la nueva sesión ordinaria para el día 28 de agosto del torriente a las 13 horas de la zona determinada con el estudio de una gran cantidad de expedientes que se encuentran en las distintas comisiones permanentes de este local del cuerpo de la por ello el presidente general del consejo de la presidencia de sus facultades de fe artículo primero trasladarse la nueva sesión ordinaria invocada para el día 25 de julio del corriente para el día 28 de agosto del 2014 por los motivos que se presentan en el episodio del traceno artículo segundo de bueno a continuación vamos a poner en consideración las opciones aligráficas que se consiglan del punto 1 1 al punto 1 8 del teorectivo y lo que estén por la fotografía aprobada ponemos el conocimiento de prevaluaciones que se consiglan desde el punto 2 del teorectivo lo que estén por la fotografía aprobada a continuación se somete la votación de las comisiones nos invasen los expedientes regresados los expedientes repetidos los asuntos ingresados del campanato ejecutivo proyectos de ordenanza los proyectos presentados por bloques políticos y las decisiones particulares que se encuentran desde la página 1 hasta la página 6 del teorectivo la participación de los acordes informativos que se encuentran los expedientes que se encuentran los expedientes que se encuentran los expedientes Gracias. 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 se refiere a las medidas sobre el tema de seguridad de la zona compartida en la calle O'Hins, el tesoro volagrante y el redondo, para lo cual también le preguntamos la firma de los vecinos. Y el otro proyecto de comunicación se refiere a que se nos informe sobre detalles sobre la construcción de un puente en las calles de Nágros 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 de Nágros. Gracias, señor presidente. ¿Puede? Sí, consejero de Aérea. Sí, señor presidente, gracias. Para el espacio de la Comisión de Defensa, la Comisión de Defensa, son cuatro telébrios de vecinos. Sí, consejero de Aérea. Sí, señor presidente, para un pedido de comunicación con respecto a la gente del barrio unidad y lucha con respecto a una falta de agua, para hacer girado a esa, con respecto a eso. Después, cuatro proyectos que van a la comisión de Defensa, 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 la Comisión de la Comisión de Defensa. Y también, al finalizar, todo esto, también si fuera posible recordar a Padre Luis Sánchez, que hace un poco de voz, realmente un caminador que hizo, como realmente lo ha hecho adelante, muy destacado por su trabajo, todo lo que tuvo que ver con lo que no tiene, en la zona de Luis Sánchez, que más que nada hay en la zona de la Comisión de Defensa, como Ciudad de Lucha, la Comisión de Defensa, la Comisión de Defensa, la Comisión de Defensa, la Comisión Ciudad de Lucha y la Comisión de Defensa. Hola, hola. Chicos, dale pedido. Sí, señor presidente, para presentar un proyecto para ser tratados por el hazler. Uno es un proyecto de ordenanzas, para declarar que diría que se haalle otro un Flag iratíbulo y una capital biológica, en la Farmacia de Alemania. Y el segundo es un proyecto de decreto para declarar que el incentivo la actividad en Comunera, siempre en Comunera, que se fue a cabo la cultura de la esperanza y la gestión de discos más de tres años. ¿Y todo? ¿O se está en la vice? Gracias. 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 en el año 1981 de Avellaneda que no se ocuparon durante y después de lo que vivió la familia de Mons y que aún hoy han dejado a una familia sola viviendo con una institución, que no es el único sindicato que tiene como representadora de esta clínica, sino que entre otros se encuentra el sindicato de trabajadores municipales de Avellaneda, quienes también en todas sus oportunidades se han revisado la denuncia con respecto a la atención de la ciudad a través de esta clínica, que en el interno de este cuerpo verá por la salud y la vida de todos los vecinos de esta ciudad, pero por sobre todo las cosas de los niños y de los hombres que no se involucran en esta denuncia. Por todo ello, el Consejo de Liberación de Avellaneda presenta el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1. Solicítese al departamento ejecutivo de los medios necesarios para que a través del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires o la Secretaría de Salud de la Municipalidad se informe a este acuerdo con el directivo sobre los precedentes de diferentes puntos. Artículo 2. Solicítese al secretario general del sindicato, al secretario municipal de Avellaneda, el informe sobre la prioridad de la elección de esta clínica como prestadora de la Obra Social del Milagro Municipal de Avellaneda. Artículo 3. Solicítese a la Obra Social del personal de la industria moderera como cuya delegación se encuentra en la Casa presentada de los tres. Solicítese al secretario general del sindicato, al secretario general del departamento de Avellaneda. Artículo 4. Gracias. 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 Muy bien, presidente. Obviamente, para surrealizarnos por las familias afectadas es indestructible ponernos en ese lugar, la verdad es que la realidad de acordar un hijo es una cosa que es muy difícil de sentir. Lo que sí me parece es que nosotros lo que tenemos que hacer es darle carácter de urgente a la Secretaría de la Provincia, porque si no termina en un puerto, en una manera burocrática que podría estar dando más. Entonces, en función de que la verdad es que como la concejana de niños, la presidenta de la Comisión de Salud y la concejana cual ha tomado la materia de esto, debería certificar o estar convencida de que una vez que termine la sesión de hoy, esto le llegue a la Secretaría de Salud y que llegue cuando antes a la Secretaría de la Provincia. Cosa que nosotros tengamos un papel donde digan que la Secretaría de la Provincia lo ha recibido y si no actúa en consecuencia, nosotros entonces poder salir a negociar a quien corresponda. Porque si no, la realidad es que la voluntad se termina o no se lo creo. Entonces, me parece que tenemos que hacer en este otro lado. Es una producción. Porque en la medida de las ciudades estamos de blanco, hay más chicos que corren ricos. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.